El jueves 16 de abril en la sesión ordinaria de la municipalidad fueron recibidas en comisión general representantes de varias comunidades de este cantón, en la cual se dieron reclamos hacia la municipalidad sobre el presupuesto y la ejecución de obras del 2014. Luego de ello se suspendió la sesión. El señor alcalde nos ha solicitado un espacio para hacer aclaraciones sobre este tema y nosotros como medio de comunicación concedemos precisamente esto en primer lugar porque es nuestra obligación como medios y luego abrir estos espacios para todas las personas que así lo deseen. Señor alcalde, bienvenido. Buenas noches. Gracias Eloy, gracias a ustedes amigos, amigas, querido pueblo de Girón. Ante la situación que como usted vio Eloy, que pudimos con toda serenidad dar espacio a la población que vino a exponer sus preocupaciones, vinieron encabezados por el señor Jorge Duque, también estuvo el señor Fausto Loja, que acompañaron a la población. Y quiero aclarar que no fue todas las comunidades periféricas, solamente fueron seis dirigentes que plantearon, seis dirigentes que plantearon las solicitudes recibidas en comisión, de los cuales solamente llegaron cinco dirigentes. El resto de población fueron amigos nuestros de las comunidades, fueron también simpatizantes del señor Jorge Duque, del otro movimiento que ya estuvo en la administración, de los cuales, por ejemplo, quiero destacar, por ejemplo, reclamaron de la comunidad de Sula que no se había gastado el presupuesto. El presupuesto de Sula no se... ¿Cómo se podía gastar en hacer un sistema de agua potable si no tiene vertiente? Vean, estos días ya se ha visitado Sula y con el señor Arevalo y la comunidad se han puesto de acuerdo que el sistema de ampliación que se va a hacer para el centro, que se van a hacer los estudios, cosas de ellas para el centro cantonal, van a... van ellos también a ser parte de ello. Solucionado el problema, no se podía gastar ese presupuesto porque no tenían vertientes. Ahora ese presupuesto va a ser... va a ser gastado también como parte del sistema de ampliación del centro. Otro tema también del señor Vicente Mora de Cabo Uncata, por ejemplo. Ahí hay... allí hay un presupuesto desde el 2011. Presupuestaron para hacer baños, los baños, pero cuando se iba a gastar no tenían los terrenos. Entonces, vean, no se podía gastar el presupuesto del 2011. Igual ya es una situación, ¿no? Entonces, ahí hay unos presupuestos, pero parece que ya se pusieron de acuerdo, se va a dar abono. Otro de la comunidad de Santa Teresita. ¿Cómo se va a gastar ese presupuesto si la señora Presidenta ha renunciado y no hay con quién coordinar para hacer uso de esos dineros? Bueno, en Santa Marianita se hizo ya gastos, parte del presupuesto. Sí, hay que arreglar allí algún tema de las vías, incluso para este año. Ya se están haciendo ya las inspecciones para el sistema de agua potable. Y para la comunidad de Manzano. Igual se está ya por un saldo que tiene Manzano, se va a comprar el abono que ya está en el portal de compras. Y de Guagrin, que era también quien reclamaba, no se pudo hacer el gasto de ese proyecto porque estos días estuvo lloviendo y las máquinas o la empresa eléctrica no podía subir. Eso era todo lo reclamo, ¿no? Luego, en el fondo, no era más que un reclamo sobre la ley de tierras, ¿no? Los cuales no está haciendo el municipio. Me acusan que yo estoy queriendo quitar las tierras, que yo quiero quitar. Todo eso es una gran mentira. La Asamblea Nacional está en las discusiones, la Asamblea Nacional, que yo no debería hablar de este tema, pero tengo información, la Asamblea Nacional está haciendo una discusión sobre la nueva ley de tierras. Está en la etapa en la que, por ejemplo, aquí le pido a la población de Girón, a las organizaciones de Girón. Por ejemplo, hay una etapa en la que las organizaciones legalmente constituidas pueden asistir a las asambleas legislativas en la que pueden poner sus puntos de vista para que la ley se haga de mejor forma. Por ejemplo, recién están en las grandes ideas de cómo se quiere hacer esa ley de tierras. Por ejemplo, uno de los grandes puntos y buenos, por ejemplo, uno de los, lo que es positivo a esta ley que viene es el, que es, eh, esta ley va a permitir, por ejemplo, ustedes para sacar las escrituras de sus terrenos, cuántos sufren de aquí para allá y cuántas cosas, es un problema engorroso, terrible, esta nueva ley va a permitir hacer más ágiles, por ejemplo. Hay uno de esos temas, hay algunas situaciones en las que puede preocuparles, pero a los, aquellos que tienen 200 hectáreas, 100 hectáreas enormes, ¿quién de nosotros tiene más de unas 25, 30 hectáreas de aquí? Habría que ver, recién vengo de Xatashi, nadie de los que están allí, de toda la población, nadie tiene más de, de media cuadra, una cuadra, una hectárea, dos hectáreas, ¿no? Entonces, esta ley de tierras, que no debería hablar, yo debería hablar a la asamblea, y eso les decía también, ojalá se pueda hacer asamblea, sobre conocimiento de la ley, el otro día se hizo una, una asamblea sobre las enmiendas, que no hace nada del otro mundo, ¿no? En este sentido, si la población que llegó el otro día, con actitud, muy respetuosa de mi parte, y algunos alzaron la voz, lo cual no me parece correcto, sin embargo, manipulados, ¿quién no va a asistir a una reunión si le mienten, que le van a quitar las tierras, que le van a mandar sacando de la casa? Hasta yo me iría, pero eso no es la verdad. La verdad es que la asamblea está haciendo una nueva ley en la que va a hacerse justicia en muchos aspectos a nivel nacional, lo cual no es mi obligación, ni dar a conocer, sino más bien, interpretarla cuando ya se dé. Pero como ciudadano también me interesa, por eso quiero dejarle, estimado Eloy, unos puntos de vista que, sobre la ley de tierras, que se está haciendo, incluso para difundirlos, para generar opinión, y ojalá a futuro, incluso como sociedad, también tener talleres, cursos al respecto. Eso podría manifestar, mi estimado Eloy, a los ciudadanos, estamos haciendo todo lo posible para que los presupuestos, hasta la fecha, el 90% del presupuesto del 2014, se encuentre ya ejecutado. Estamos también dentro de los límites normales, sobre cerca de un 20% en este primer cuatrimestre de los proyectos que se han planteado en este 2015, están haciéndose. Se está coordinando con todas las comunidades, así es que, y si hay alguna situación importante, con toda confianza, dirigentes, vengan, estamos abiertos con todo el respeto que lo hemos hecho y lo haremos. Siempre el municipio estará con las puertas abiertas para cualquier inquietud que se puedan tener. Déjenos trabajar, ayúdenos en estos temas, estamos dispuestos a hacerlo mejor, porque Girón así lo merece. Agradecemos la presencia del señor alcalde. Reiteramos, es un espacio que nos han solicitado para hacer aclaraciones sobre la Comisión General que recibieron en la sesión ordinaria del jueves 16 de abril. En próximos días estaremos ya organizando entrevistas con el señor alcalde, con los señores concejales, en vista de que se acerca ya el primer año en lo cual están en funciones dentro de la municipalidad del Cantón Girón.